El Templo de los Hados Parece que estuviera el tiempo ralentizado, ¿no? Aquí hay algo que creo que podemos golpear Muy bien, bueno, ya está todo en su sitio Vale, vamos a ver, vamos a mirar por aquí bien Mira, ahí he visto tres cofres, justo en el lado izquierdo Aquí tenemos una palanca, no voy a tocar nada de momento Mira A ver, eso parece Bueno, aquí tenemos otra palanca R1 para activarla Ahí hay un cofre tras esa reja Y aquí hay campanas, ¿no? Mira, la imagen de Atlas es... Vale Bueno, bueno, bueno Vamos a empezar... vamos a empezar por aquí Vale Eso lo podemos golpear Ah, vale, espera, espera, espera Espera un momento, espera Que esto se puede levantar Creo, ¿eh? No sé si levantar, pero menos... Vale, esto había... Me acuerdo que había que hacer... Tocar las dos campanas Ah, bueno, vale, espérate Se puede hacer perfectamente, sí A ver... Sube ahí Kratos Bueno, vamos a dar el primer paso Que el primer paso es... Aguietar La cara de la estatua Vale Vamos por aquí Esos cofres hay que cogerlos, ¿eh? A ver esta palanca que hay aquí R1 A ver, a ver, a ver Ah, mira Tiene un hueco como para encajar ahí Vale A ver Lo que pasa es que no sé Esto cómo baja A ver, cómo era esto Es que no me acuerdo ya Ah, mejor hay que darle a la palanca A ver Eso hace que se coloque Que baje y se coloque ahí No, eso hace que suba y se coloque Perfecto Vale ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues... Vamos a ver Ah, mira Ahora podemos mover Pensaba que era un trozo de puente Pero si os fijáis Es un ariete Anda Un ariete que sirve para embestir Y romper cosas Es posible que haya que romper La cara de nuestra amiga La estatua A ver Vamos a ver Perfecto Vale Por ahí podemos continuar Pero, pero, pero No me quiero ir de la... A ver No me quiero ir de la sala A ver Si puedo mover el ariete No Ahí no se queda Tiene que ser un punto más Quizá Ahí Ah, vale Que es que el ariete Vale, no deja de girar Si yo lo suelto En el momento que lo suelto No se queda clavado Vale Bueno, pues lo que tenemos que hacer Es un poquito a ojo A ver No veo absolutamente nada Espérate, espérate Vamos a situar ¿Dónde estaban los cofres Que queríamos coger? Están justo ahí Vale Entonces tenemos que hacer Que el ariete gire mucho más Vale Y después Parar al tiempo Vale, vale, vale Vamos a girarlo de más Por de más Ahí Vale Vale Y ahora desde aquí Eso es Estupendo Venga Orbes a punta para Muy bien Mira, ese me ha dado mil Este imagino que me dará otros mil Y este me dará otros mil Vale Tenemos tres mil Voy a revisar Que nos quedaba por mejorar Bueno Las hojas de terno Las tenemos al máximo El martillo Es que no me interesa Mejorarlo Pues mira Necesitamos 12.500 Para la lanza Lanza del destino Y la furia de cronos Ah, mira 1.200 Pues mira Vale, ya la tenemos al tope La furia de cronos Aumenta su daño La furia de cronos Afecta a más enemigos En el centro de furia de cronos El centro de furia de cronos Explota Chulo Bueno Y el arco Venga, vamos a meterle estos al arco Que va a ser nuestro próximo objetivo A ver si llegamos Vale Y de vitalidad Como voy Voy lleno Pero Eso es Vale Vale Tengo que Volver a girar Vale Ponerlo centrado Ahí se queda pillado Sí Ahí sí se queda pillado Vale Vale ¿Qué tenemos aquí? Anda, mira Cofrecito que nos llevamos Muy bien Había otro cofre Ey, espera ¿Puedo abrirlo, no? No No, el puerto está durado Y aquí otro cofrecito Estupendo Son de 500 estos, eh Son inferiores Vale Eh, izquierda o derecha Bueno, derecha tenemos Magia Voy hasta arriba Nada Aquí una puerta para abrir Esto no se puede romper, ¿no? Y arriba no hay nada, ¿no? Pues Solo hay esa puerta Así que vamos a abrirla Por aquí Vale Vale Parece que llegamos a alguna sala del trono O algo así El trono de la Kesis Te estábamos esperando Fuera de mi camino Tu resolución es admirable Incluso si está desencaminada Nadie puede cambiar su destino, Kratos Nosotras determinamos el destino de todos Fui yo la que hizo que los titanes perdieran la gran guerra Y yo he sido la que te ha permitido llegar tan lejos Tu destino no es matar a Zeus Ya no controláis mi destino Veo que Gaia te ha llenado con sus mentiras Te he avisado Déjame pasar Kratos siempre nos has entretenido Pero has de saber esto, mortal No hay mayor poder que el de las hermanas del destino Si nos desafías Morirás Bueno, bueno, bueno Vale Nuestra amiga una de las hermanas del destino Imagino que la otra estará por ahí escondida Vamos 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 a ver si podemos cubrir esas bolas Toma 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 Cuidado Creo que esas bolas se le podían devolver Vamos 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 Que buena Si señor Tres bloqueos seguidos Toma Venga Vale Da tres golpes con el combo Bien, bien, bien ¿Qué vas a hacer? Vaya Eso no lo puedo cubrir Dos Tres Cuidado 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 Oye Que tengo el arco Y la puedo disparar Desde lejos Toma Muy buena Sí señor Sí señor A ver Dos Tres Vale Tengo que evitar Que me des Esos golpes Esos golpes que me dejan una especie de bomba explosiva o algo así No sé muy bien Toma Perfecto Cuidado Bien Mira Me esquiva la flecha Toma Para que me esquivan las flechas Cuidado 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 Eso es Así nos evitamos líos Vale Sí Calentita la tengo Vale Vale Bien Venga Venga Cuidado Cuidado con eso Vale No sé cómo esquivarlo ya Vamos Lanza No Toma Ya te la he hecho Sabía yo que la he hecho Bien Bien A ver qué va a hacer ahora Vale Venga Estás ya Tiritando Ahí se la tenía que haber lanzado Venga Me la devuelve otra vez Vale Vale Esto es como una especie de juego Yo le devuelvo una Y luego ella me la ha vuelto a devolver Dos Tres Cuatro Buena Cuidado ¿Me vas a disparar? Vale Venga Mira Está ahora pajaritos Ven para acá Sinvergüenza No desafíes al destino Tratos Porque nosotras hemos tejido los sucesos de tu vida Y ahora Tu vida Llega a su final Nosotras controlamos tu destino Necio mortal Podemos acabar con tu vida Con un gesto Y permitirte vivir Busca en tus recuerdos Tratos La espada en la que te apoyas Fue la responsable de tu victoria contra Ares Sin ella Tú habrías sido el que murió ese día No Ares Podemos cambiar tu pasado Y fijar tu futuro Tal es el poder de los hados Bueno, bueno, bueno ¿Y ahora qué? Vale Quietos Vale Veo que Hay que devolverle Toma Está en la otra hermana ¿No? Eso es Unas collejitas Para que te relajes No me manden más No me manden más pichas Recorditos Qué bien Me está viviendo el arco ¿Qué pasa que? Claro Si me atacan 800.000 Ahí se la he devuelto Vamos a sacar No le gustan las flechas A esta, eh No le gustan las flechas A ver Vuelven loco aquí Con tanto bicho Eso es Toma Voy a acabar con todos De una vez Toma Cuchilla Por sinvergüenza Deja que la rabia De los titanes Salimente Ya no quiero jugar Más contigo Gratos Este poder Nunca fue pensado Para un mortal Como tú De tus ojos Bueno 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 Vale Vale Tenemos a la hermana También en el espejo ¿No? Vale Venga Ven para acá Vamos a darle caña Primero a esta Luego nos ocupamos De la del espejo Anda Venga Vale La podemos ahuyentar A la del espejo Oye Tengo la ira De los titanes Vale Yo creo que va a ser mejor Darle caña a esta Primero Vamos Vamos Baja de ahí No No Vale Vale Estupendo Te quedaste sin espejo Un espejo Bueno Ya sabemos Que primero Tenemos que darle caña A esta Ahí va Venga Toma Eso es Es que Tengo que evitar Que me ataquen Las dos Aquí me va a venir Muy bien Esto Eso es Vale Un espejo Venga Queda uno ¿Cuál es tu siguiente movimiento? ¿Qué tal? Sí Si tu hermana Solo puede salir Por allí Ahora mismo Bueno Toma Venga Ahí va Ahí va Toma Triángulo Eso es Cuidado Kratos ¿Qué tienes a la otra detrás? ¡Ah! ¡Qué bueno! Se ha apartado Y le ha dado a la otra Adiós Bueno Pues creo que Las hermanas del destino Son historia No estaría del todo seguro Pero creo que Las hermanas del destino Son historia Ahora mismo Orbes 3800 No hago nada Con eso Vale Punto para guardar Que voy a utilizar Muy bien Vamos a ver Aquí en el agua A ver si Está en el agua Aquí ¡Ey! ¿Cómo que no hay nada? Sí que hay Sí que hay Sí que hay Hay que mirar bien 4800 A ver si hay otro cofre En el otro lado Sí 5000 No voy a completar Todas las armas Ni loco Todas las mejoras Vale ¿Qué más hay por aquí? Esta puerta R1 Es que no quiero abrir nada Sin estar seguro Hay otra puerta aquí ¿No? R1 Vale Y otra puerta R1 Imagino Bueno Pues Yo he venido por aquí Vamos a ir por orden ¿Vale? Espérate Aquí Puedo subir ¿No? A ver Si es que hay algo Por aquí interesante Mira Vale Tenía que haber planeado Falla mía Bueno Es increíble La cantidad de cofres Que puedes encontrar Si explora bien En este juego ¿Por qué no me deja Una vez que me dejo caer Dar el doble planeo? Qué rabia Me da que haga eso ¿Vale? Bueno Pues vamos a probar A volver a subir por aquí Ya que no me deja Hacer el doble planeo A algún sitio Tengo que poder llegar Desde luego Mira Y ahí hay más cofres ¿Veis? No me deja Me dejo caer Y luego le doy al salto Y no me deja planear Claro Porque hay que hacerlo Desde ahí Vale Ya he pillado Ya he pillado Ya lo he pillado Vale Desde aquí Ahora desde aquí Puedo planear Eso es Venga Coger orbes 7800 Vale Bueno Repitamos la operación 8800 9800 Necesito Para la predicción De tifón El arco Necesito 10700 Aquí me faltaría Menos de 1000 Y luego Tendría el martillo Y la lanza 12500 Vale Voy a mejorar El arco El arco Que me gusta a mí mucho Me voy a quedar A unos 900 Más o menos ¿No? Vale Eso se consiguen fácilmente En el momento Que me salgan 4 o 5 enemigos Vale Por aquí Me voy de la sala ¿No? Pero no quiero irme Sin mirar las puertas Vamos a empezar Por esta Venga La lucha eterna Entre los titanes Y los olímpicos Continúa Ah pero ya está Nos abre la puerta Vale Vale Un alma solitaria Contempla la masacre Que le rodea Ese alma solitaria Es Kratos Sin duda Por cierto Las hermanas del destino Esperaba más de ellas Tres viajeros Que se dirigen A un destino desconocido Los tres reyes magos De oriente Al ver esa imagen Me han venido A la mente Los tres reyes magos De oriente Que no tiene nada Que ver con esto Pero bueno No sé Me ha venido a la mente Lo he relacionado A través de mis hilos Nace toda vida No debes forzar el destino A ver si es que hay Mar de dos hermanas Del destino En vez de ser dos Serán tres Y esta es la que queda Fua Vaya Vaya imagen A ver Por aquí no puedo hacer nada Pero esto tiene pinta De que se rompe Que raro Que tranquilo está esto Ya decía yo Digo Que raro Que tranquilo está esto Bueno Vamos a usar El temblor de Atlas Que me parece Una auténtica barbaridad Ay que si tengo furia Vamos Buena Buen golpe Si señor Te vas a quedar sin cabeza Perfecto Venga A ver Cuidado Vale Vengo que hay como Una especie de barreras Perfectísimo Fuera Eso es Eso es Venga 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 Ya le tenemos Tiermecito Fuera Otro Cabeza Vale Venga 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 Mira, ahí tenemos un cofre para magia. ¡Más enemigos! Venga, temblor de Adlas. Es que mira cómo los tira todos al suelo. ¡Qué barbaridad de temblor, Dios! Me encanta hacer parvis a esta gentuza. Me encanta. Pues, bueno, medusas puñeteras de las que petrifican rápido, ¿no? Por lo que veo. Venga, temblor de Adlas para todo el mundo. Ven para acá. Vamos. Tenemos ahí la furia que tenemos dentro. No ves que con furia no me puedes petrificar, sin vergüenza. Vale, ya me equivoqué. Me equivoqué. Ven para acá. Estupendo. ¡Qué maravilla! El temblor de Adlas es increíble. Uf, está la barrera. Si no te has pillado flechas. No puedo hacer nada, ¿no? No, no puedo cogerla porque está la barrera. Hasta que no cruce ella. Venga. Venga. Estupendo. Estupendo. Bueno. Voy a llenarme la furia, pero por llenármela, ¿eh? Todos al suelo, chavales. Quietos. A ver. Cógele. Eso es. Utilízale para lanzarle. Bien. Y a este también lo utilizo para lanzarle. Venga. Más enemigos. Que necesito orbes. ¿Ya? Vale, tenemos un puñetero de estos, pero para este. Cuidado. Esto es que directamente prefiero... Eso es. Con los minotauros me puedo entretener un poco. Bueno, si no ha caído todavía. Me quedé sin magia. Bueno. Venga, vamos a repartir leña. Ya que no he podido petrificaros como Dios manda. Es que ni voy a remataros. Directamente os mato a golpes. ¿Cómo estoy disfrutando? Madre mía. Esta gentuza. Si es que hay que limpiar. Me falta una criba aquí. Tanta ma. Ah, caraña. Eso es. ¿Dónde vas tú, baldovero? Aquí. Creo que me he equivocado. Sí. He pulsado mal y sin querer. Bueno, no pasa nada. Repetimos. Toma. Sacazo. Estupendísimo. Necesito magia. No tenía que haber gastado ese cofre. Fíjito antes. Venga. Más calaña. Venga. Dar un golpe. Vamos. A ver. Perfecto. ¿Dónde vais vosotros? ¿Os pensabais que os ibais a escapar o qué? Ya os tengo aturdidos. Perfecto. Mira, magia y vitalidad. A ver. ¡Vaya! Cuidado. Espérate, 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 espérate. Vamos a movernos porque lo bueno es que, mira, los cíclopes sin querer les están dando golpes. Quietos. 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 Me voy a cabrear al final, eh. Te he dicho que si estéis quietos, condenados. Quietos. Eso es. Bien esquivado. Bien. Bien esquivado. Pratos. Vale. Tú haces puñetas. Fuera otro cíclope de esos. Bien, bien, bien. Aguanta, aguanto. Tranquilos que aguanto. Por suerte no me quita mucho. Parece que tengo mucha vida, claro. Conseguido las mejoras. Vamos a quitarme el ojo, si no te importa. Vale. Bueno, lo vais a poner para ocupar vosotros dos, los dos mierdas que ya más grandes. Venga, vamos a coger. A ver, que hay uno atascado ahí. Vamos, dos. Con el bellafino de oro todo mucho más. ¿Quieres? Adiós. Muy bien. Pues vamos a abastecernos lo primero. Magia a tope. Vida a tope. Y punto excelente para dejar ya aquí el capítulo de hoy. Y por cierto, os anuncio, chicos, que el próximo capítulo ya con él cerraremos la serie. Es el último. Por mi parte nada más. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. De aquí un mando un saludo. Y os cito a todos al capítulo final de God of War 2 para ver cómo termina el desenlace de esta historia. Nada más, un saludo. Nos vemos por el canal. Cuidaos.